La empresa La Venta Tabanera, una empresa dedicada a la fabricación de productos de charcutería. Nuestra empresa es una pequeña empresa familiar, llevamos 20 años y nos dedicamos a la transformación del cerdo. Hacemos jamones, hacemos paletas, hacemos lomos, hacemos chorizos en varias formas, tanto loncheado como ensarta, como achorizado, en fin, todos los productos que se pueden imaginar en charcutería. La idea es buscar la calidad, esa ha sido nuestra inquietud desde el principio. El tipo de cerdo que empleamos es el cerdo duroc, es un cerdo, un cruce entre raza de capa blanca y de ibérico. Es un cerdo muy infiltrado, cerdo graso, es un cerdo grande, es un cerdo que pesa unos 150 kilos en vivo. Normalmente un cerdo, para que se hagan idea, no llega a los 100 kilos, el cerdo normalmente que se mata en plan industrial no llega a los 100 kilos. ¿Qué curación tienen estos cerdos, estos jamones? 24 meses.